La fan loca es una loca que invadió nuestro servidor y está obsesionada por mí Eso ustedes ya saben, pero hoy vamos a contar la historia antes de que se haya vuelto eso Vamos a ver cómo era la vida de ella, yendo a la escuela, haciendo amigos y divirtiéndose como una persona común Ella era una niña normal y tenía un padre que la cuidaba Vamos hija, ya es hora de ir para la casa Pero papá, yo quiero jugar Ya es tarde, tenemos que volver Está bien Pero un día un terrible accidente sucedió Papá, cuando nosotros lleguemos a casa, tú prendes la TV para que la veamos Claro que lo coloco hija Eva ¿Qué es eso? ¿Por qué sucedió? No lo puedo creer La fan loca murió en un accidente Entonces su papá quedó de luto, lamentando su pérdida Como no conseguía soportar la tristeza, él decidió ir al mejor inventor que existía para tener de vuelta a su hija Científico, necesito que crees una copia de mi hija No consigo vivir sin ella Estás loco, no puedo crear algo así No será tu hija de verdad Por favor, yo pago lo que sea necesario Solo necesito tener a mi hija de vuelta Está bien, te costará muy caro Pues no vengas a arrepentirte Muchas gracias, estaré eternamente agradecido No puedo creer que acepté hacer esto Necesito que funcione Puedo hacer esto, será mi mejor invento El científico entonces pasó algunos días construyendo una robot perfecta Entonces, tu hija robot está lista ¿Tú lo conseguiste? Nunca había hecho algo así antes Pero creo que es mi obra maestra Coloqué todos mis esfuerzos en ella Estoy tan feliz, muchas gracias señor Bueno, vamos a encenderla Hola papá, vamos a ver aquella película Mi hija, claro que vamos Ella logra hacer todo lo que una persona normal hace Pero ella no tiene algunos conocimientos Como los sentimientos O puede tener dificultades Entrás que enseñarla todo de cero Sin problema, finalmente tengo a mi hija de vuelta En ese día nació la fan loca Pero muchas cosas sucedieron Para que ella se vuelva lo que es hoy Hija, mañana tú vas para la escuela Yo no necesito ir a la escuela Va a ser bueno para ti Tú vas a conocer personas Y así vas a desenvolver tus sentimientos Entiendo, estás en lo correcto Es aquí hija, aprovecha, compórtate Todo bien papá Mira por dónde vas niña Fuiste tú el que no estaba mirando ¿Qué es lo que estás diciendo loca? Tú me golpeaste, vete aquí ¿Por qué será que esa persona hizo eso? La fan loca no entendía bien a las personas Y continuó intentando encajar con las personas A lo largo del día A ti te gustaría ser mi amiga Ay, claro que no Sal de aquí Podemos ser amigos Eh, está más bien las dos aquí No necesitamos de nadie más Ella intentó, intentó Varias veces en todo el día No quiero hablar contigo Vete de aquí Amírate de nosotros Hola, ¿puedo ser amiga de ustedes? Hola Claro que sí Podemos ser amigas Vamos a ser las mejores amigas Epa Después de insistir bastante La fan loca La fan loca encontró dos amigas Y se sintió muy feliz Pero ella no sabía Que esas amigas Iban a hacer algo Que ella nunca imaginaría ¡Hija! ¿Cómo fue tu primer día de clases? ¿Conseguiste hacer nuevas amistades? Sí papá Lo conseguí Hice dos amigas geniales Eso es óptimo hija Estoy orgulloso La rutina de la fan loca continuó siendo la misma Ella salía de casa Iba a la escuela Y se encontraba con sus nuevas amigas ¿Ustedes quieren dar una vuelta después de las clases? Vamos, vamos Parece una idea genial ¡Eso! Está agitado Una niña de la clase va a tener una fiesta la próxima semana Invita a todo el mundo No lo sé Si ustedes quieren ir yo voy Vamos Va a ser divertido Parece que va a ser genial Me gustaría ir a una fiesta Si ustedes quieren ir yo no puedo rechazar Vamos Ese trío pasó todos los días encontrándose después de clase Y bueno, se divertían como buenas amigas Pero eso iba a cambiar pronto ¿Ustedes están animadas para la fiesta hoy? Pasé toda la semana pensando en la fiesta Así es No puedo esperar Vamos a arreglarnos juntas antes de ir Yo no voy a poder Las encuentro ahí en la fiesta Tampoco yo Solo voy a poder verte a ti ahí en el momento también Todo bien las veo allá entonces chicas Con qué ropa tengo que ir es mejor llevar una ropa más formal Creo que esa está perfecta Hija ¿Puedo entrar? Si puedes papá Qué ropa bonita hija ¿A dónde vas? Mis amigas me invitaron a una fiesta entonces elegí una ropa diferente Ah, qué bueno Aprovecha eso Estoy muy animada para ver a mis amigas Pobre panloca No sabía lo que le esperaba Amiga Qué buena que llegaste Te estábamos esperando Sí Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Las amigas se divirtieron toda la noche Me divertí bastante hoy Yo también Fue muy genial bailar con ustedes Sí Vamos a repetir más veces ¿Ustedes van a hacer hoy alguna cosa más? La verdad sí hay algo que podemos hacer ¿Tú crees que eso va a tener resultado? ¿De qué ustedes están hablando? Tú lo verás pronto Síguenos Creo que... Nosotras ya nos pusimos de acuerdo ¿Está todo bien? Solo ven con nosotras ¿Qué hay por delante? Todo bien Vamos ya Está bien vamos ¿A dónde vamos? Tú lo vas a ver Va a ser muy divertido ¿Qué es eso? Paren por favor Mira la cara de huevo Mira la cara de huevo Mira la cara de huevo Mira que vergüenza Te quiero aquí Porque ustedes hacen eso Ustedes lo sabían Solo es un juego Tú tienes que admitir que fue divertido Porque yo confiaba en ustedes Me dijeron que podía entrar al grupo de los populares Espero que lo entiendas No consigo creer en ti Tú eres terrible Yo soy terrible Fue solo un juego Tú tienes razón No eres tú sola Todas las personas de aquí son terribles Vamos amigos Tienen más huevo Porque mis amigas de confianza hicieron eso conmigo No lo consigo creer Luego de ese incidente La fan loca no consiguió hacer más nuevas amistades Y terminó aislándose Hija ¿Tú no hablaste desde el día de la fiesta? Estoy bien papá Puedes dejarme en paz Yo me preocupo Tú puedes salir para dar una vuelta Si yo fuese tú ya me dejaba en paz Pero sal afuera de la habitación un rato Todo bien ya voy No entiendo a mi papá que diferencia es que salga si yo continúo sin amigos Y fue ese día en que la fan loca vio algo que le encantó Y marcaría su vida para siempre ¿Qué es lo que esa persona está haciendo? La fan loca pasó la tarde viendo un show de magia Y quedó impresionada Intentando entender los trucos Y el show termina por hoy Mañana estará aquí nuevamente Agradezco la presencia de todos La fan loca desde entonces comenzó a ver todos los shows del mago Por varios días Hola quería decirte que tus trucos son muy buenos Nunca había visto algo así Me gustaría aprender cómo es que funcionan Hola Siempre te veo a ti en mis shows Me quedo feliz al saber que te gustan mis trucos ¿Por qué no me buscas mañana y haces una presentación conmigo? Vaya en serio Lo adoraría Claro Nos encontramos mañana entonces Estoy tan feliz voy a poder participar en el escenario Estoy terminando de prepararme Ya enseguida comenzamos Todo bien Estoy muy ansiosa Me quedo feliz Vamos a hacer magia Y ese día la fan loca se divirtió como no lo hacía hace tiempo Y ella estaba feliz de encontrar a alguien que fuese gentil con ella ¿Qué piensas de tu primer show? Me gustó mucho Me divertí bastante ¡Qué bueno! ¿Te gustaría trabajar como mi asistente en todos mis shows? Tu asistente Yo nunca hice eso antes No hay problema Tú siempre vienes a mis shows Y parece que estás muy entusiasmada con la magia Creo que serías la persona perfecta para ayudarme Siendo así yo acepto Te agradezco por la oportunidad Perfecto Tú ya empiezas mañana Vamos a hacer muchos shows A partir de ese día La fan loca y el mago Comenzaron a hacer todos los shows juntos La fan loca siempre ayudó al mago Y con eso su admiración por el mago aumentaba día a día Muchas gracias por la asistencia de todos El show va a continuar otro día Hoy fue muy bueno Varias personas aparecieron Sí, el show está ganando muchas visitas Vamos continuando con el buen trabajo Hola mago ¿Será que tú puedes darme tu autógrafo? Yo soy tu fan Claro, aquí está, listo Muchas gracias, amo tu show Te agradezco mucho por el cariño Hasta luego Hasta luego ¿Quién era esa? Ah, era una fan Quería un autógrafo ¿Fan qué sería eso? Tú no lo sabes Es una persona a la que le gustas mucho Que te apoya y te acompaña a los lugares Entendí Generalmente tienen grupos en internet Mira aquí en el celular Tú puedes buscar en el internet fan club Nunca antes usé el internet Vaya Puedes quedarte con ese celular Hasta la próxima vez que nos encontremos Muchas gracias Voy a entender más sobre el internet Solo no exageres en quedarte mucho tiempo en él Bastante tiempo puede hacerte mal Todo bien, voy a cuidarme Hasta más tarde El mago no sabía el tamaño del problema que estaba creando Al dejar a la fan loca Que conozca internet Papá, ¿por qué tú nunca me diste un celular O hablaste de esa tal internet? Ah, tú nunca mostraste interés por esas cosas Creí que no querías Pero si quieres te compro un celular A mí me gustaría mucho El mago me prestó el de él Hay tantas cosas geniales aquí Está bien, no te quedes viciada en eso de ahí Todo bien Puedo buscar cualquier cosa con eso Voy a dar una mirada en los fans clubs Mira aquí el fan club del mago Déjame ver los comentarios Sus trucos son los mejores Él es muy carismático Esos trucos son malos Trucos sin creatividad ¿O qué es eso? ¿Por qué esas personas están diciendo eso? ¿Quiénes son ellas? Y bien ¿Cómo fue usar el internet? ¿Viste cosas interesantes? Yo vi muchas cosas Encontré tu fan club Ah, qué genial Hablaban bien de mí Muchos sí Pero había comentarios malos también No te preocupes Son haters Ellos siempre van a existir por ahí ¿Qué es eso? Son lo opuestos a los fans A ellos no les gusta tu trabajo Solo hablan de eso por ahí Entendí Esos hackers no se cansan Siguen hablando mal de mi querido mago No puedo dejar que eso continúe así Tengo que encontrarlos por el internet Y fue en ese exacto momento Que el problema comenzó La fan loca ya había empezado a obsesionarse por el mago Y no permitiría que nadie hable mal de él Y envuelta en rabia La fan loca buscó la manera de encontrar A quienes estaban haciendo malos comentarios sobre el mago Te encontré y no es muy lejos de aquí La fan loca consiguió hackear Y encontrar así a la persona que hizo ese comentario malvado Es aquí Voy a golpear la puerta ¿Quién es a esta hora? Ah, ya voy ¿Quién eres tú? ¿Ya viste qué hora es? Fuiste tú El que hace comentarios malvados para mi mago Para atrás ¿Qué es lo que estás diciendo? Tú odias a mi mago Entonces también te odio a ti Calma Solo estaba bromeando No me hagas nada Entonces basta de bromas Vamos a bromear mucho hoy Bueno, eso fue ¿Por qué ella me tiró un montón de huevos aquí en casa? ¿Por qué? No entendí La magia no me impresiona tanto como dicen Te voy a mostrar algo impresionante entonces Ella leía un comentario negativo Le encontré Hackeaba Y luego encontraba a esa persona que hizo el comentario Y ella iba hasta donde estaba la persona ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Y tiraba huevos a esa persona Hasta que no aguantase más Más un día divertido Ella repetía esa rutina por varios días Pero los rumores ya salieron De que había una persona Que perseguía a los que hablaban mal del mago Ellos continuaban su show normalmente Pero a cada show menos personas iban Hasta que al final casi nadie asistía El show va terminando por aquí Agradezco la presencia de todos ¿Algún problema, mago? No sé lo que está sucediendo Cada vez menos personas están viniendo No entiendo Si tus trucos son los mejores Aprecio tu cariño Pero no te preocupes por eso Mañana veo algo para innovar Y llamar la atención de las personas Correcto Entonces me voy hasta mañana El mago en aquel día fue a navegar por internet Y cuando vio algo No lo pudo creer La fan loca del mago va a la casa de las personas Y le lanza huevos No puedo creer esto ¿Quién puede estar haciendo esto? ¿Tú sabes sobre alguien que está lanzando huevos En quien habla mal de mis trucos? Fui yo Lancé huevos en todos los que hablaron mal de ti ¿Y por qué hiciste eso? Arruinaste toda la imagen de mi show Las personas ya no asisten Ni comentan nada por tu culpa Solo estoy impidiendo que las personas Hablen mal de ti Ellas necesitan saber que tú eres increíble No puedo creer esto Porque creí que eras una fan Que ama la magia Y tú lo arruinaste todo Yo te amo a ti y a tu magia Soy tu mayor fans Hice eso por ti ¿Qué estás diciendo? Tú eres una loca Eso sí No quiero nunca más verte No aparezcas más en ningún show mío Y ni pienses en lanzar huevos A quien hable mal de mí Pero yo No quiero saberlo Si tú te metes en cualquier asunto mío Voy a llamar a la policía Todo bien No sé cómo el mago me odio Yo hice todo eso por él Solo lance huevos a quien no le gustaba de él Y no consigo entender eso En ese momento el mundo de la fan loca había terminado Ella hacía todo por el mago Y solo tenía al mago Pero ahora ya no tenía a nadie más por quien apegarse Hasta que ella encontró a alguien Que la hizo ser lo que ella es hoy Ustedes ya deben saber ¿Qué video es ese? La historia completa de Problems voy a mirarla Ese fue el video que cambió todo Él también fue excluido en la escuela Pobrecito Pero él consiguió superar los desafíos Vaya Él es muy increíble Voy a ver otros videos de él La fan loca pasó días viendo los videos del canal Y así creando una obsesión por mí Vaya Problems es increíble Quería conocerlo y vivir con él para siempre ¿Cuánto tiempo, amiga? ¿Qué ropa rara es esa? Ja, ja, es bien extraña ¿Qué? Ustedes están hablando de la ropa que hice en homenaje a mi Problemsino ¿Problems qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es bien extraña Ustedes son dos raras No hablen de mí o de mi Problemsino Eh, está bien Es mejor salir de aquí ¿Qué es lo tú dijiste? No es una broma A ustedes le gustan bastantes las bromas ¿Qué tal si nosotras jugamos ahora? Nosotras no queremos jugar ¡Vete de aquí! Cállense ¡Para de lanzarnos huevos! ¡Para con eso! Estoy jugando con ustedes como el día de la fiesta ¡Vamos a salir de aquí! ¡Corre! Nadie habla mal de mi Problemsino Ella es la niña que está tirándole huevos a las personas Así es A ella le gusta este personaje azul raro Hasta lo tiene en la ropa ¿A quién tú llamaste rara? Eh, a nadie No sé de lo que estás hablando Yo escuché bien Tú dijiste que mi Problemsino es extraño Eh, eh, él no quiso decir nada Eh, eh, ya nos vamos de aquí Quien habla mal de Problemsino debe ser castigado No hable más de mi Problemsino En ese día, ella recibió su nombre Y de allí fue conocida por todos como la Fan Loca Oh, no, miren, es la Fan Loca Ella te va a lanzar huevos a ti ¡Es mejor salir de aquí! Pero nada de eso le importaba a ella Todo lo que importaba era... Mi Problemsino solo eso me importa Pero las cosas no fueron como ella quería Creo que ya tú sabes por qué fuiste llamada aquí, ¿no? La verdad no sé lo que hice ¿Por dónde comenzar? Lo primero, tú lanzaste huevos a varios alumnos Para que aprendan a no hablar mal de Problemsino Después, usaste el celular en clases No consigo parar de ver los videos de Problemsino Y luego hiciste un trabajo sobre ese tal brócoli de ahí ¿Cuál es el problema de hacer un trabajo sobre Problemsino? El trabajo era sobre el sistema solar Pero en fin, lo que quiero decirte es que tú estás traumada por ese brócoli Eso no es saludable Es lo que tú estás queriendo decir Lo que yo quiero decir es que sería bueno que tú te enfoques en otras cosas Enfocarme en otras cosas Tú no estás de acuerdo No, tú te volviste loco al querer que no piense en Problemsino Toma eso Pero calma, no necesitas hacer eso Nadie me va a sacar a Problemsino Ah, vete de aquí, tú estás expulsado del colegio No lo puedo creer Tú fuiste expulsado de la escuela por lanzar huevos al director Si él dijo que me tengo que enfocar en otras cosas Problemsino, ¿de qué estás hablando? Tú tienes que parar de ver esos videos del internet Loca, tú te quedaste loco y crees que me vas a sacar a Problemsino, adiós ¿A dónde vas? Todavía no terminé de hablar Todos me dicen que no puedo quedarme con Problemsino y me llaman de loca Ellos son los locos y creen que no me voy a quedar con mi Problemsino Fue en ese momento que la fan loca tuvo una idea Que cambiaría todo Y si yo entro dentro del servidor de Problemsino, así yo podría quedarme con él Creo que consigo hacer eso Necesito de una computadora, ahora me conecto a la computadora, debe ser aquí Finalmente voy a poder estar con mi Problemsino es aquí Ese es el mundo que vi en los videos, ahora es solo encontrar a Problemsino Aquel es uno de los amigos de Problemsino ¿Y tú eres Stick? Sí, soy Stick ¿Y quién eres tú? Yo nunca te vi antes Quiero saber dónde está Problemsino ¿Problemsino? Ah, Problems Fue lo que dije Yo no sé dónde está, pero... Entonces tú no eres útil hasta más tarde Ay, calma Vaya, pero qué extraña ¿Quién será que ella es? Donde será que mi Problemsino es de espera, creo que conozco a aquellos dos de ahí Entonces Bel, tú necesitas mostrar más confianza cuando tú hablas Así los otros te van a mirar con respeto No sé si lo consigo Hey, ustedes dos son amigos de Problemsino Ustedes pueden decirme dónde él está ¿Problemsino? Ah, Problems Espérame, ¿quién eres tú? ¿Y por qué tú quieres ver a Problems? Yo necesito verle a él ¿Por qué lo necesito? Solo dime pronto dónde lo puedo encontrar a él ¿Qué pasa, Cadú? Ella solo quiere ver Problems, amigo Ella es muy extraña ¿Será que ella le quiere hacer algo malo a Problems? Yo nunca haría nada malo a Problemsino Solo díganme pronto dónde él está Ah, sí, él está No vamos a decirte No, no vamos a hablar, eso mismo A ustedes no sirven para nada El único que es perfecto es mi querido Problemsino Todavía no entendí, Cadú ¿Por qué tú no quieres contarle dónde está Problems? Yo nunca la vi a ella por el servidor antes Y ella puede ser que quiera hacer algo extraño con él Ah, es verdad, tú tienes razón Vamos junto a él Problems, Problems Hay una chica rara queriéndote encontrar ¿Una chica extraña? ¿De qué estás hablando, Mel? Es verdad, Problems Una chica vino a hablar con nosotros Preguntando dónde estabas Y ella se quedó muy enojada Cuando no quise decirle Qué extraña, ¿no? Nunca vi a alguien así por el servidor ¿Quién será que es? Es mejor que tú te escondas Problemsino, finalmente te encontré a ti Es ella, Problems ¿Cómo tú encontraste a Problems? Conseguí escuchar que ustedes estaban hablando Y le seguí Pero eso no importa Te encontré a mi Problemsino Ah, ¿y quién eres tú? Soy tu mayor fan, mi Problemsino Yo sé todo sobre ti Pero yo nunca te vi antes ¿Cómo viniste a parar aquí? Yo conseguí entrar en el servidor Todo para encontrarme contigo, Problemsino ¿Cómo que alguien consiguió invadir el servidor? Para de prestar atención en ellos Y esos detalles bobos Fue todo para que nosotros estemos juntos Mi querido Problemsino Eso es muy raro Es mejor mandarle a ella que salga ¿No es así, Problems? Es mejor librarnos de ella Antes que ella haga algo Oye, eso es muy raro ¿Tú puedes salir de aquí? Como así, Problemsino Deja a esos dos ahí Ellos están metiendo cosas en tu cabeza ¿Tú quieres que saque a ellos de aquí? No Alguien nos ayuda Relájate, Mel Ella no va Hola Yo ayudo ¿Quién necesita ayuda? Eh... Igor, ¿nosotros? Esos dos me están molestando Deje que ellos lejos de mí Yo te voy a proteger No te preocupes Ay, oso idiota Sería muy difícil alzar a los dos Entonces te estoy alzando a ti Para llevarte lejos de ellos Vaya, ¿qué es lo que sucedió? Menos mal que Igor es un bobo ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Él nos ayudó Teóricamente Él nos estaba ayudando de esa forma loca ¿Y qué es lo que tú pretendes hacer, Problems? Va a buscarte de nuevo Es verdad Ella está obsesionada por ti, Problems Yo no tengo idea de lo que voy a hacer Ni siquiera era posible que ella pueda invadir el servidor Y desde entonces la fan loca me persigue por todo el servidor Siempre observando por dónde voy Apareciendo por sorpresa Problemsino, querido, vamos a conversar Vete de aquí, loca Igual si me escondo Te encontré, Problemsino ¿Cómo tú me encontraste? Ay, rayos Y fue así que la fan loca entró al servidor Y me persigue hasta hoy Problemsino, ven aquí Ay, déjame en paz ¿Pudiste encontrar a los tres Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron